El Hospital San Jerónimo de Montería habilitó tres nuevos servicios a la comunidad, hemodiálisis, gastroenterología y rehabilitación, los cuales se prestarán con equipos de primera generación. Y esto es un ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer cuando nos unimos todos, el departamento a través del secretario con el gobernador, la nación con el ministro y de verdad rescatar el trabajo que ha hecho el agente interventor. El San Jerónimo cuenta ahora con una moderna área para rehabilitación física de pacientes que requieran algún tipo de servicio asociado a terapias y enfocado en la atención de personas víctimas del conflicto armado. Hoy estamos abriendo el servicio de gastroenterología, el servicio de rehabilitación física y el servicio de hemodiálisis renal. Tres servicios que con seguridad van a ser muy importantes para la prestación del servicio en integralidad del paciente. Antes aquí teníamos que un paciente necesitaba una endoscopia, entonces teníamos que llevarlo a otra clínica para hacerle la endoscopia y volverlo a traer, implicando sobrecostos, riesgos para el paciente. Ya no, ya el paciente necesita una endoscopia, lo vamos a hacer acá. Finalmente y tras inversiones en recuperación de equipos, se habilita el servicio de gastroenterología en el Hospital San Jerónimo de Montería en búsqueda de una atención integral a los pacientes cordobeses.